Mucha atención a este informe de último momento ha explotado, mucha atención a este informe de último momento un chimbo de gas ha explotado en Choluteca Anderson Ponce, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Buenas noches Buenas noches compañeros, en estudio en efecto en estos momentos reportamos un voraz incendio esto en San Lorenzo Valle, a pocos metros de la posta policial, donde en estos momentos, según datos preliminares que manejamos un chimbo de gas LPG ha estallado y eso ha provocado las feroces llamas donde hasta el momento desconocemos si hay personas heridas debido al fuerte estallo donde sí sabemos que en este momento la vivienda se encuentra prendida en su totalidad y un 100% de pérdida, donde nosotros estaremos al pendiente por cualquier tanto que se pueda brindar si en este voraz incendio se reporta personas heridas debido al estallido de este chimbo de gas LPG compañeros, desde la Sultana del Sur retornamos a estudios principales no sé si tiene alguna pregunta, si no, retornamos a estudios principales Último momento Último momento Último momento Último momento